¿Hola? ¿Sí? Ah, mira, y ponen Modly Crew, de fondo. Eso está... ¿Alguien va a ir a ver a Modly Crew el 24 de junio? No. Era previsible. Por desgracia. Bueno, vale. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí. Yo compré el dominio con Version Talks hace nueve años. O sea, solo me ha costado nueve años darle forma un poco a esto. Que yo creía que podía ser una necesidad interesante y vosotros me lo habéis confirmado en mucho menos tiempo del que pensaba. Y de verdad que estoy súper agradecido. De verdad. Yo lo que me pasaba cuando iba a eventos más generalistas es que o el discurso era de muy bajo nivel o tampoco tenía un aprendizaje muy claro de ninguna disciplina. Entonces, de esa idea viene un poco esto. Bueno, Modly Crew en sus años buenos, ¿eh? Porque ahora esto será a principios de los 80. Pues claro, este muchacho rubio ahora tiene 62 años y claro, si buscáis un directo de Modly Crew en el 23, pues vais a ver que el tiempo hace estragos en cualquier persona. Y si ha tomado muchas fantas a lo largo de su vida, pues un poquito más. Bueno, esto me lo voy a saltar. Ay, qué pena. Veo que las fuentes no salen bien, pero bueno, da igual. ¿A qué nos dedicamos las personas que estamos aquí? Básicamente, nosotros trabajamos en resolver problemas vinculados a la transacción. Y en entender contextos de negocio. ¿Por qué alguien no compra? ¿Por qué alguien no me deja un lead? ¿Por qué alguien no se interesa por lo que yo hago? ¿Por qué alguien que se interesa no lo compra? ¿Por qué alguien que se interesa no me deja ese lead? En realidad, a lo que nos dedicamos es a esto. En diseñar soluciones ante problemas que podemos identificar. A veces son problemas que realmente podemos identificar. A veces son problemas que suponemos que existen y no podemos demostrar. ¿De dónde viene el CREO? Yo descubrí que lo que yo hacía se llamaba CREO. Yo empecé en el mundo digital en el año 1998 y descubrí que lo que yo hacía se llamaba CREO en el año 2008. Cuando empecé a usar una herramienta, la primera herramienta de testing que conocí, que era Google Website Optimizer, y me compré un libro de Brian Eisenberg y John IV, que es un apellido peculiar, llamado Always Be Testing. Entonces, era básicamente un manual de Google Website Optimizer. Y entonces descubrí la experimentación hace 15 años. A principios de los 2000, finales de los 90, el único objetivo de las compañías era tener una web. Era, no sé en qué momento, yo creo que la meseta no había llegado todavía, pero era, estamos ahí en ese hype que nos comentaba Sandra. Antes era tener una web. A principios de los 2000, el objetivo era traer gente a la web. Yo ya tengo una web, pero no viene ni Perry. Tengo una web maravillosa que está en un callejón oscuro y nadie entra. Necesito tráfico. Y aparece Google y aparecen otros muchos agentes en el mercado. Google desembarca en España como buscador en septiembre del año 98. Y tarda dos, tres años en aniquilar a los más de 300 buscadores que había en España. Altavista, Biwe, Ozu, aquí alguno ya había nacido cuando pasó eso. Otros no. Entre 2005 y 2010, ¿qué aparece? Bueno, Google compra Urchin Analytics y nace Google Analytics en el año 2006. Y entonces, ¿qué empieza a haber? Una obsesión, a veces enfermiza, por la medición. Una obsesión por la medición. Tenemos que medir qué hace la gente que hemos conseguido que entre en la web. A partir de los 2010, tenemos que medir y entender, ya no medir, tenemos que medir y entender, es cuando aparece el cerreo, ¿qué hace la gente que entra en la web para mejorar nuestro negocio? Es muy irónico que la propia descripción de Google de lo que es la analítica digital incluya la mejora. Y, sin embargo, muchos analistas no trabajan buscando la mejora, sino haciendo análisis descriptivos o lo que ha sucedido hasta ahora. Y, en los últimos años, tenemos que medir y entender qué hace la gente que entra en la web para mejorar nuestro negocio y diseñar experiencias personalizadas buscando eficiencia. Las herramientas de testing, a partir de los años 2010-2012, evolucionan hacia herramientas de personalización. Ya no vais a entrar en la web de Optimizely o en la web de A-B-Testing y ya no se van a identificar como herramientas de A-B-Testing. Ya se identifican como herramientas de personalización de experiencia, que yo, sinceramente, creo que es el estándar al que debería aspirar cualquier negocio digital. O sea, el propósito de tener una web para todo el mundo, un anillo único para gobernarnos a todos, carece de sentido a día de hoy. No tiene ningún sentido. Al igual que cuando tú vas a un comercio físico, no se te atiende igual en un concesionario cuando estás buscando un coche de la gama más baja que uno de la gama más alta o cuando entras a buscar una prenda de un determinado tipo u otra en una tienda de moda, estamos demasiado habituados a que la web es una posición monolítica frente a la totalidad de los clientes. Eso se tiene que acabar si lo que buscas es la eficiencia. Es el mismo principio. Yo actualizo y dispongo mi servicio en función de lo que tú me pides. No te doy una cosa monolítica. Y 2023, para mí está siendo un año divertidísimo. Solo llevamos cinco meses, pero yo estoy disfrutando como un cerdo en una cochiquera que se dice en Aragón, de esta gente que se reboza en el barro y todo esto, porque veo como la gente sufre con los cambios hasta el extremo. Muchos de nosotros trabajamos para organizaciones grandes y ves esas caras de sufrimiento en muchos directivos que no saben por dónde les viene la vida y es, Dios mío, otra cosa más que tenemos que aprender. Y ahora me quitan Universal Analytics y llega GA4 y ahora me quitan Optimize y ahora llega ChatGPT y ahora llega StableDiffusion y ahora llega SyntheticUsers y ahora llegan cada vez más cosas. No puedo digerir todo esto, me quiero morir, mátame ya camión. Esa es un poco la realidad nuestra del día a día. Yo la disfruto, hay gente que la sufre, que vive en el infarto. Bueno, el concepto CREO ha cumplido para mí un ciclo y creo, como decía Sandra, que debemos empezar a hablar de optimización de experiencias de negocio. Porque hay una frase que no sé si oís de vez en cuando, yo la oigo en clientes, en empresas, que me hace mucha gracia que todavía se oye en 2023, que es el consumidor online y el consumidor offline. En 2023, el consumidor es el consumidor. Y el online y el offline no son dos realidades paralelas de hace ya muchos años que todos hibridamos todo, para según qué cosas vas a preferir a un sitio presencial y para según cuáles vas a preferir recurrir a un marketplace o a un sitio web. Y en realidad nuestro trabajo ya no es mejorar la tasa de conversión de un sitio web, que es una métrica muy engañosa, muy tramposa, muy fácil de manipular. Si queréis mejorar la tasa de conversión, bloquear en Analytics una serie de bots y de tráfico y vuestra tasa de conversión subirá. Vendréis exactamente lo mismo, pero la tasa de conversión ha subido. Ok, KPI conseguido, dame el bonus. Pero esto no funciona así. Business Experience Optimization. A mí lo que me interesa es analizar las bases de un negocio y ver cómo el ecosistema digital actual, cómo las tecnologías, pueden ayudar a impulsar ese negocio hacia el crecimiento o a darle un mayor grado de eficiencia. O las dos cosas. No me interesa mejorar la tasa de conversión. Me interesa mejorar la rentabilidad, la viabilidad y la salud de cualquier negocio. Ese es mi trabajo y el de la mayoría de las personas que estamos aquí utilizando activos digitales, herramientas, tecnología. La muerte de Google Optimize como primer granito de este año. Además, Google no se le ocurre otra cosa que comunicar esto un viernes a las tantas de la noche, hora española. Una cosa loquísima, notificaciones saltando por todos lados, un estrés terrible, a ver quién escribe el primer gran artículo que pueda pasar. Lo curioso, bueno, ya vi algunos posts, sobre todo de la gente de convert.com, ya vi algunos posts porque en una conferencia dos o tres semanas antes alguien había dicho algo en un café. A mí me mola, porque digo, hostia, es como el patio del instituto. O sea, es que me han dicho, me han contado, Pepito no sé qué. Esto es como un juego de tronos. Bueno, ya lo ha dicho muy claramente, el 30 de septiembre de 2023, Google Optimize se acaba. Da igual si es free, da igual si es 360, se acabó. Ya nos cargamos la principal herramienta de experimentación. Es la tercera herramienta de experimentación de Google. Google Website Optimizer, Google Experiments, que estaba integrada en Google Analytics, y ahora Google Optimize. Se acabó lo que se daba. ¿Qué sucede? Sucede, no recuerdo cuál es el nombre, porque tiene un nombre, igual Dani lo sabe, pero cuando a ti te dicen que no vas a poder disponer de algo que nunca has utilizado, te entran unas ganas terribles de utilizarlo. O sea, yo, por ejemplo, tengo serios problemas de espalda y una vez me dijo un médico, nunca vas a poder montar a caballo. Yo no monto a caballo jamás. Pero sentí unas ganas irrefrenables de subirme en un caballo. Pues esto es lo mismo. O sea, Google Optimize se acaba en septiembre del 23. Ahora todo el mundo quiere iniciarse en la experimentación y en el testing, y esto es muy buena noticia para todos los que llevamos mucho tiempo trabajando en esto y haciendo divulgación. Además, Google ya te ha dicho cuáles son las herramientas que yo voy a integrar en GA4, porque al principio había mucha rumorología de GA4 va a tener su propia herramienta de testing. Ya te ha dicho que no. O sea, no vamos a hacer más herramientas de testing. Pero me voy a integrar con A-B-Testing, Optimizely y Visual Website Optimizer. Con lo cual, Google ya te está diciendo que si tú quieres trabajar con mi ecosistema e integrar los datos, tienes que trabajar con una de estas tres herramientas. Aquí la verdad es que han sido un poquito cabrones, porque en ocho meses, los que trabajéis para Big Corp, por eso para empresas grandes, es muy difícil lanzar un RFP, hacer un test de herramientas, migrar experimentos, cambiar personalizaciones. Es un proceso complejo y solo han dado ocho meses. Pensad en una compañía, como alguna con la que nosotros trabajamos, que tiene test en 40 o 50 países, con diferentes stacks tecnológicos. Y todo eso hay que migrarlo a una herramienta que hay que elegir, que tiene que pasar por compras. Bueno, un escenario divertidísimo. Yo lo disfruto. Debo de ser bicho raro. Claro, es buen momento porque las empresas que tienen Optimize están buscando otra solución. Las empresas que están pensando o que querían empezar a experimentar, ahora tienen más ganas de experimentar todavía. Porque yo esto que tenías y que no has usado durante un montón de años, ahora te lo quito. Y entonces es ahora cuando lo quiero. ¿Qué hay en el mercado? Yo todo esto os lo pasaré, o sea que sin problemas. Como tenemos vuestros mails, os enviaré los materiales. ¿Qué hay en el mercado? Bueno, en el mercado a día de hoy tenemos herramientas específicas para WordPress, que es una cosa que funciona aparte de la realidad del resto de los humanos. WordPress en un extremo, Tridion, LifeRay en el otro extremo. Estas son herramientas solo de testing para el CMS WordPress. Nelio, Thrive, ese es un plugin, el Split Test for Elementor, si trabajáis con Elementor, y Split Hero. Específicamente pensados para WordPress. Proyectos pequeños es una buena forma de introducirse en la experimentación si nunca has hecho ningún tipo de test. Estas yo las llamo herramientas entry level. O sea, son herramientas para iniciarse. Aquí estaría Optimize, que te puede servir, porque hasta el 30 de septiembre de 2023 va a funcionar. Optimize te puede servir. Pero tenéis A-B Testing AI, ahora ya todo tiene que llevar la etiqueta AI, no vaya a ser que no lleve algo de inteligencia artificial, es lo que sea. O sea, convertáis A-B Lift, PostHog, que es open source, Visual Website Optimizer, que tiene un plan por debajo de los 200 euros al mes, y Convert, que tiene un plan por debajo de los 200 euros al mes. Tiene otros por encima. Son herramientas relativamente sencillas de manejar. PostHog es una herramienta interesante porque es una suite open source de optimización. Entonces, una parte es A-B Testing, pero también tiene QA y tiene otro tipo de soluciones. Es interesante. Luego están las que tienen su foco en la integración con GA4, que como ya hemos visto, son Visual Website Optimizer, Optimize.ly y A-B Testing. Son las tres herramientas reconocidas por Google como las que yo voy a integrar con GA4. Y luego están las profesionales, las que se enfocan muchísimo más en la personalización de la experiencia, incluso en la creación de experiencias dinámicas vía Machine Learning, Algoritmos e Inteligencia Artificial, que es el caso de Dynamic Yield, Cameloon, Target, Side Expect, que tiene un sistema de testing proxy-side para no usar client-side y es bastante interesante. Es Tatsig o la de Oracle u Oracle, que es Maximizer. Esta es la foto de las herramientas, donde además, si lo que queremos hacer son landings, tenemos estas tres, principalmente. Instapage, muy de chiquito de la calzada, Instapage. Instapage, Unbounce y Musen, específicamente centradas en generación de landings y en hacer testing con landings. Es interesante si, por ejemplo, operáis con grandes dominios corporativos que no se pueden manipular fácilmente y lo que quieres es crear pequeños satélites alrededor, pequeños juegos de landings, sobre todo para la inversión publicitaria, para la parte de Social Ads o de Google Ads. Y ahí se puede experimentar muy bien. O sea, nosotros, por ejemplo, utilizamos Unbounce hace tiempo. Es bastante potente. Instapage y Musen también las hemos probado. Son muy similares. Para apps, las apps van en un mundo aparte, desgraciadamente. Es otra cosita. No hay muchas alternativas para hacer testing y experimentación en apps. Optimize, Firebase y Optimizely. No hay mucho más. Claro, esta es como la lista de las herramientas que hay en el mercado. Esto es como el menú. Para mí la dificultad no es la herramienta. Para mí la dificultad es escoger la herramienta adecuada. No es una tarea sencilla. Y para las organizaciones es un sufrimiento bastante importante. ¿En qué hay que fijarse? Bueno, sobre todo, sobre qué se quiere testar. ¿Qué queremos hacer aquí? ¿Iteración o innovación? Un test iterativo básicamente se define porque partimos de un flujo de navegación, de un proceso o de una landing que ya existe, en la cual modificamos determinadas variables para producir una mejora. Pero no hacemos un gran cambio. Los test iterativos son típicos de las grandes compañías donde no se quiere asumir un gran riesgo de, por ejemplo, cambiar un layout entero porque yo estoy mandando medio millón de euros de inversión publicitaria a esta landing. Los test iterativos en pequeñas compañías o en negocios con pocos volúmenes de visitas rara vez van a generar un gran impacto. O sea, cambiar el color de un botón no va a hacer que vendas más coches. Igual que poner el texto más grande. Cosas de este estilo. Pero los test iterativos son un tipo de test donde lo que se busca es más la agilidad del cambio, sobre todo la parte de copies. Y los test innovativos lo que se busca ya es la ruptura, la innovación. El, este layout está agotado porque he hecho muchos test iterativos y no consigo ninguna mejora. Por lo tanto, lo tiro y creo desde cero. Ahí estás confrontando una B que ya no es un test A-B como tal, sino es un test de redirección. Un modelo contra otro modelo totalmente distinto. Depende de qué queráis hacer, unas herramientas están más evolucionadas que otras. ¿Con qué herramienta de datos tienes que integrar tu herramienta de testing? No es lo mismo trabajar con GA4, como ya hemos visto, que con Plausible, con Matomo, con Content Square, con Looker, con Tableau, etc. No todas se integran con todo. La ingesta de datos de audiencias que vengan de CDPs y de similares. ¿Vas a alimentar el testing para hacer segmentación muy fina con datos que proceden de CDPs o temas como Tilium o Salesforce CDP? Bueno, pues hay que coger una herramienta que pueda hacer eso. El stack tecnológico sobre el que trabajan no es lo mismo testar contra un Magento, contra un Drupal, contra un LiveRay, que hacerlo contra un Tridium, WebCenter Sites o un Shopify. Shopify, por ejemplo, si alguien está haciendo testing mobile contra Shopify, eso es un infierno porque bloquea todo tipo de inyecciones de scripting y entonces es muy difícil hacerlo con herramientas client-side. No se puede hacer con herramientas a nivel de navegador. Y igual que el uso del SPA, las tecnologías basadas en frameworks de JavaScript, especialmente complejas. La prioridad del testing desktop o mobile. ¿Cuál es la tipología principal del dispositivo que vas a testar? Bueno, el móvil, bueno, depende. Por ejemplo, ahora cada vez hay más testing, incluso en Smart TVs, por el tema de las bots. O sea, si al final yo trabajo en Netflix, yo trabajo en Prime, yo trabajo en HBO, mi test ya no se orienta a desktop y a mobile, se orienta a Smart TV, donde yo tengo que probar otros modelos de menús, etc. ¿Cuál es el display principal? ¿Quién va a realizar los tests? Para mí esto es muy importante. No es lo mismo que el test lo ejecute un ingeniero de la compañía de testing que yo he contratado, a que un equipo interno o el equipo de una agencia, la ideación es interna, es externa, esto cómo funciona. ¿Quién va a implementarlos? La parte técnica, durito. Esa gente, un aplauso por ellos porque se lo merecen, ahí picando su código, todos los días sufriendo. Uso en la organización de alguna suite profesional de Digital Analytics con la que te quieras integrar. Y presupuesto. O sea, al final todo esto está muy bien, pero oiga usted que yo tengo aquí, pues en la cartera llevo 10 euros, ¿con qué me da para esto? Entonces, bueno, todas estas son las variables. No se trata de responder a todas ellas, pero sí tenerlas en cuenta a la hora de hacer una elección correcta de herramienta. Volúmenes de tráfico, rotación de experimentos y cumplimiento de GDPR. La rotación de experimentos es importante. O sea, hay organizaciones que son capaces de lanzar 40, 50, 60 tests en un mes. Generalmente son, yo no los llamaría ni test, ¿no? O sea, cambiamos un color, cambiamos un no sé qué, pero si se lanza mucho tienes que tener determinadas herramientas que te permitan un control de paralelización para que no estés lanzando test contra flujos de navegación que haya overlap entre ellos. Bueno, entonces todas esas cosas hay que controlarlas, ¿vale? Entonces, este para mí es el gran reto. Hazte estas preguntas, coges un pool de 3, 5 herramientas, a testar durante 8 o 12 semanas sobre el mismo experimento, sobre el mismo experimento o uno muy similar. Es difícil comparar cosas si a ti te doy peras, a ti te doy manzanas y a ti te doy piñas. Entonces, si queremos comparar herramientas que sean escenarios similares, fuentes de tráfico homogéneas, volúmenes simétricos y situaciones parecidas o productos. Y a partir de aquí, pues escogemos, migramos, implementamos. El auge de la IA, ¿vale? Yo soy muy fan de Midjourney, ¿vale? Todas las imágenes que uso, menos las de Modly Crew, están hechas con Midjourney. Tengo mi licencia de Midjourney, participo en la comunidad de Midjourney y esto que hay ahí de fondo es, creo que le pedí el concepto de la inteligencia artificial por Salvador Dalí, ¿vale? Y entonces, me generó esto, ¿vale? Me generó esto que, bueno, a mí me parece bastante flipante, ¿no? O sea, lo que se puede llegar a hacer, sobre todo si alguien maneja visuales, Midjourney, las diferencias entre la versión 4 y la 5 son abismales cuando esto ha pasado en muy poquitos meses. Bueno, esto es lo que se ha buscado inteligencia artificial en los últimos 12 meses en España, para que lo veáis en perspectiva, en los últimos 5 años. Esto es lo que se ha buscado ChatGPT en el último año y esto es lo que se ha buscado en los últimos 5 años ChatGPT, perdón, en el último año ChatGPT versus inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? La humanidad no sabe lo que es la inteligencia artificial, sabe lo que es ChatGPT, esa cosa que escribe y que hace cosas muy curiosas, ¿vale? A veces con más acierto o con menos acierto. Como todo Dios escribe ChatGPT, no voy a entrar ahí, ¿vale? Yo, la IA, en el uso del CRO, yo he leído muchas cosas, no estoy de acuerdo con la mayoría. O sea, muchos artículos se centran en prompts para obtener recomendaciones de cómo mejorar una página de producto cuando tú le das un descriptivo. Todos son best practices. Entonces, las best practices no sirven prácticamente para nada. O sea, incluye testimoniales, que el precio esté no sé qué. Sí, todo esto ya me lo sé. O sea, esto a mí no me ayuda a mejorar. Bueno, si no tienes absolutamente ni idea, cosa que entiendo que no pasa en ninguna de las personas que estáis aquí, puede ser útil si no tienes ni idea. Pero si tienes un mínimo conocimiento es muy corto. Pero pasan cosas curiosas. Este es un prompt que diseñé copiando otros prompts de este palo, ¿vale? Vas a comportarte como un profesional del diseño de información y de experiencia de usuario orientado a mejorar la probabilidad de compra de un producto o servicio. Yo voy a proporcionarte textos de producto y tú me vas a devolver versiones de esos textos pensadas para incrementar el deseo del potencial comprador, incluyendo aceleradores de compra, elementos de refuerzo de la confianza y cualquier otra técnica que permita incrementar las probabilidades de venta. No sé si alguna vez trabajado con esto. Estos son prompts de comportamiento para ChatGPT. Entonces, como puedes tener líneas paralelas, tú le puedes decir, compórtate como un consejero delegado. Yo te voy a dar información financiera. Hombre, cuanto más trabajado esté, mejor. Pero esta es una prueba sencilla para quien no lo haya probado. He cogido esta landing de Sprinter. No tengo nada con Sprinter. Ni sé si hay alguien aquí de Sprinter. Sprinter mola, ¿eh? De puta madre. El producto son unas zapatillas de running para mujer. Este es el texto original de producto. Y ahí tenéis el texto. No lo voy a leer. Nuevos objetivos. Si entre turistas se encuentra salir a correr más a menudo. Las Nike Revolution 6 son perfectas. Bla, 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 bla. Vale. Entonces le digo, ¿ves? Y yo no le doy ninguna instrucción. Y directamente me devuelve esto. Toma el control de tus nuevos objetivos y siente el impulso de superarte cada día. Con las espectaculares Nike Revolution 6 tus metas de correr más a menudo se convertirán en una realidad emocionante. Ojo, que está bastante mejor que esto. Bastante mejor que esto. Y ya, sobre un mismo texto, puedes hacer cosas como decirle, bueno, fijaros la diferencia. Y como sabemos que te importa mantener tus zapatillas en perfectas condiciones, estos son los consejos. Límpiala suavemente. Los consejos que te da la web original. No las metas a la lavadora. Limpia con un trapo húmedo. No uses lejías. Se quita, coño. O sea, es una cosa rápida, ¿no? Dame una variante. A mí esto me parece súper interesante. Dame una variante del texto largo de producto en el que incluyas contenido aspiracional respecto al producto, del que yo la única descripción que le he dado es el descriptivo que viene. Imagina un nuevo comienzo. Donde la emoción de superarte te impulse cada día. Con las impresionantes Nike Revolution 6 darás vida a tus metas de correr más a menudo y descubrirás una versión audaz de ti misma. Estas zapatillas de running para mujer han sido meticulosamente diseñadas para ofrecerte un rendimiento excepcional y un estilo de vida. Bueno, yo acabé de leerlo y sentía la... Hostia, las voy a comprar, ¿sabes? O sea, es... Pero a mí de verdad me parece una herramienta muy potente que para nada sustituye un copywriting original, pero que te da unas ideas de verdad muy interesantes. Muy interesantes. Mid Journey. ¿Vale? Con Mid Journey se pueden hacer cosas loquísimas para diseñar propuestas visuales de productos en escasamente unos pocos minutos si eres bueno haciendo prompts. O sea, yo llevo unos cuantos meses con Mid Journey. Esto no es que me he leído un artículo y venga como loco aquí a generar churros. ¿Vale? Este es un prop muy sencillo. You design of a desktop landing page of a sneaker shoe persuasive design. Y te saca estas cuatro. ¿Vale? Siempre saca cuatro. Yo le he pedido una variación, cuatro variaciones, perdón, de la que aparece la primera por la derecha, de arriba a la derecha. Me genera estas cuatro. Bueno, maravilloso. Pero es que puedo llegar a hacer... Cojo la imagen de la landing de Sprinter, la cargo en Mid Journey y partiendo de esa landing de Sprinter... Ahí va. Aquí. Y partiendo de esa landing de Sprinter, le digo, ves, you design of a desktop landing page of a sneaker shoe persuasive design include product description, people using the product call to action for buying the product, bla, 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 bla. Y me genera cuatro versiones. Si yo afino los prompts, puedo crear variaciones de esta misma landing. Nunca va a salir Sprinter, nunca va a salir texto. Mid Journey siempre se inventa... Parece ruso. Siempre se inventa un lenguaje raro que no existe. Pero te crea variaciones en relativamente muy poco tiempo. Lo bueno que tiene un prompt es que lo puedes guardar. O sea, al final, de hecho, ya hay gente que en Fiverr y en un montón de sitios vende prompts. De hecho, ya hay un marketplace solo de prompts. O sea, si eres extremadamente vago, te puedes comprar el prompt. ¿Vale? Bueno, esto ya es una maravilla. Fijaros, cuando ya lo que buscas es así como, bueno, que tenemos que vender para alguien guitarras eléctricas. ¿Quién no querría trabajar en un e-commerce de guitarras eléctricas? Solo un insensato. Beautiful landing page for electric guitar website. Design UX UI, UX UI, UX UI AR, que es el aspect ratio. Versión 4, calidad 2. O sea, esto es bajito. Y me genera estas cuatro cosas que no están nada mal. Que no están nada mal. De hecho, la ironía es que puedes hasta incluir el estilo de diseñadores visuales que sean reconocidos o de interacción. Esto ya es más fino, ¿no? Es el mismo prompt, pero fijaros la diferencia que hay donde yo le marco la versión 5 de Mid Journey, calidad 5. O sea, esa es la máxima calidad. Esto ya, joder, que finura. O sea, casi parece una foto de la guitarra, ¿vale? Como yo soy como soy, pues a mí la que me gusta es la negra con llamas porque todo lo que lleva llamas, cadenas, tigres, está bien. O sea, ¿vale? Entonces, me quedo con estas cuatro versiones. Y fijaros lo que se puede hacer, ¿vale? He cogido esta, ¿vale? Esto me lo he llevado a Google Slides. No he usado Figma, no he usado herramientas hiper-mega complejas. Me lo llevo a Google Slides. El sonido del infierno en tus manos. Era otra tipografía que quedaba mejor. Experimenta un nuevo nivel de sonido con la Flying Axe Fire 666. No existe, pero yo creo que es un nombre de puta madre. O sea, es Desata al Guitar Hero que vive en ti, Ingeniería de Albacete, Cuerpo de Caoba, Cuerdas de Diente de Dragón. ¿Vale? Entonces, ya poco más metálico que esto se puede ser. Es que llueva un fuego y hachas toda la vez, ¿no? Vale. Yo tengo ese texto. Y fijaros, me vuelvo a ChatGPT al prompt anterior, si os acordáis, que yo le he dicho compórtate. Y le digo, texto de producto, experimenta un nuevo nivel de sonido con la Flying Axe Fire 666. Desata al Guitar Hero que vive en ti, Ingeniería de Albacete, Cuerpo de Caoba, Cuerdas de Diente de Dragón. No le he dicho que es una guitarra. No le he dicho que es para una web. Se puede inferir que es una guitarra, pero no se lo he dicho. No le he dicho que es una guitarra eléctrica. Ni le he dado ninguna pista del estilo musical más allá de que, hombre, si hay dragones 666, pues tampoco, o sea, David Bisbal no eres. ¿Vale? Pero fijaros lo que me devuelve sin decirle nada. Descubre el poder de la Flying Axe Fire 666. Eleva tu experiencia musical a otro nivel. Fabricada con la más alta ingeniería en Albacete, su cuerpo de caoba te brinda un sonido potente y resonante, mientras que las cuerdas de Diente de Dragón te permiten desatar tu verdadero potencial. Domina cada acorde y rítmica con precisión y pasión. Siente la energía que fluye a través de tus manos mientras despiertas al Guitar Hero que vive en ti. Hostia, es que está muy bien. Es que está muy bien. Es que partimos de tres frases, de tres líneas y puedo hacer todas las variantes que quiera. Bueno, ya le he puesto el precio, evidentemente tienen que ser 666 euros y le pongo el comprar ahora. Pero ya veis con qué facilidad me he montado un teórico prototipo de una landing de un producto que podría vender utilizando cualquiera de las herramientas anteriores de testing, no usando la IA como elemento principal, pero sí como un elemento de ayuda e inspiracional. Seguramente, yo por mis propios medios creativos nunca hubiera llegado a la conclusión de que esta manera de presentar la guitarra sería atractiva. Es una IA que bajo mis instrucciones lo hace. Es muy interesante, muy interesante, sobre todo para encontrar o bien ideas de presentación de producto cuando estás un tanto perdido o bien para la generación de copies persuasivos con cierto nivel de complejidad o bien para encontrar aproximaciones visuales a cómo podemos presentar algo. ¿Vale? La IA por hacer comparaciones pues como lo del coche, ¿no? Que puede estar muy bien, que es un cañón pero que es que lo primero, yo solo quiero ir a por el pan, no necesito un Ferrari y que el mejor coche del mundo pues con alguien que no lo sabe conducir pues no te sirve de nada. Pero de verdad que se pueden hacer cosas muy interesantes como estas. Esto generado con Mid Journey. Voy un poco mal de tiempo. ¿Vale? Mapas de habilidades CRO o BXOP. ¿Vale? Básicamente, para terminar, ¿qué habilidades tenemos que tener para ser un buen profesional del CRO, de la conversión, de la mejora, de la optimización, análisis, diseño de soluciones, impacto en negocio? A mí algo que siempre me ha gustado de mi trabajo es que nunca he dejado de aprender. Nunca. No ha habido un solo año. La semana que viene empiezo una certificación en Optimizely. No ha habido un solo año en el que no me haya tocado hacer certificaciones, cursos, cosas. Supongo que hay gente que le agotará la vida. A mí me gusta. O sea, te mantiene vivo. O sea, no eres así un mueble. Bueno, yo me he dedicado durante bastante tiempo después de conocer a muchas personas que trabajan en CRO, hablar con muchas de ellas y trabajar con muchas de ellas a mapear las habilidades necesarias para ser un buen profesional del análisis y de la optimización. Entonces, he llegado a varias conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. Esto es un Mindmeister que me creé con todas las áreas de conocimiento que hay que dominar. La primera conclusión es que una sola persona no puede dominar absolutamente todo. O sea, al final, ser un polímata, que es alguien que tiene mucho conocimiento de muchas disciplinas, es posible, pero está al alcance de unos poquísimos privilegiados, entre los cuales yo por lo menos no me encuentro y es necesario un equipo. O sea, siempre la optimización, la mejora, surge generalmente del trabajo en equipo. Es difícil que una sola persona pueda saber de tecnología, de modelos de negocio, es prácticamente imposible. Entonces, yo he mapeado todas estas cosas. Con esto, he concluido que hay tres grandes grupos de profesionales vinculados al mundo del CREO, que depende del grado de conocimiento que tengan en una de estas diez áreas que son las que influyen en la mejora y la optimización de un negocio o en un BXOp, de un Business Experience Optimization. La parte de frontales, de USUI, de diseño de experiencia, esto abarca desde un blueprint hasta un prototipo. Evidentemente, si yo no puedo prototipar, difícilmente voy a poder hacer un experimento, un test o plantear un layout. La parte de negocio y cuando hablamos de negocio hablamos de P&Ls, de cuentas de explotación, de entender un modelo de negocio, de un benchmark, de comprender que cuando sube el precio de la gasolina mi negocio se resiente porque mis márgenes se reducen y por lo tanto lo que tengo que impulsar no es la venta de X sino la venta de Y. Tengo que pivotar mi portafolio. La comunicación, porque evidentemente los que trabajamos en esto tenemos que explicar por qué hay que hacer cosas, por qué hay que hacer cambios a una audiencia que suele ser muy exigente, bastante dura y con muy poco tiempo. La tecnología, si no sabemos qué tecnologías hay o cómo funcionan difícilmente podemos plantear nada con sentido. El análisis, no el usar herramientas de la nítica, el análisis, campana de Gauss, modelos de regresión, el análisis, la localización de outliers, analizar datos, el diseño de soluciones que pueden pasar por muchas cosas, al final una solución puede ser desde colocar un código QR en un producto físico hasta generar un microsite o un microservicio o lanzar una app. Datos, el manejo de los datos como tal, que no es análisis, o sea, una cosa es la abstracción de datos, entonces el análisis de los datos. El management, porque generalmente hay que gestionar o a varias personas que trabajan coordinadas o un agile, un waterfall o lo que sea. El comportamiento, porque hay que entender el comportamiento de las personas, porque si no entendemos el comportamiento de las personas difícilmente vamos a poder mejorar nada, porque mucho del comportamiento no es racional o no se mueve por racionales y luego las herramientas que hay en el mercado. Y cada área incluye un grupo de skills que determinan el grado de expertise. Cuando yo hablo de negocio, hablo de modelos de negocio, hablo de benchmark, hablo de comprender un balance o una pianel, hablo de marketing estratégico y hablo de propuesta de valor. Estas son las cosas que yo he incluido dentro del área business. Hay otras ocho áreas, hay otras nueve áreas, perdón. El grado de conocimiento de cada una de estas cosas te da un gradiente, te da un valor. Al final, ¿cómo queda la cosa? Bueno, pues básicamente aquí tenéis a Nicky Six, a Tommy Lee, que es el más conocido porque fue el marido de Pamela Anderson y que sale en esta serie de Disney Plus, y a Mick Mars. ¿Vale? A Vince Neil no lo he puesto porque no me gusta. ¿Vale? Tenemos un cerreo estratégico. Como bien ha dicho Sandra, se enfoca sobre todo en entender el negocio y en detectar oportunidades que pueden ser tanto a corto como a medio, pero generalmente buscando un impacto importante, un impacto grande que tiene que definir las líneas maestras de tenemos que ir en esta dirección para conseguir este objetivo y orientar la parte táctica hacia los objetivos que se persiguen. La parte táctica u operativa se centra sobre todo en las soluciones partiendo de la estrategia y en las soluciones que tenemos que crear operativamente en el producto digital que tenemos hoy. Yo hoy tengo esto. Está muy bien pensar en que tengo que crear todo esto para funcionar mejor, pero es que hoy tengo esto. Tengo el Shopify macho. Entonces, esto es lo que hay. Tengo el front page y me tienes que ayudar aquí a pintar cositas. ¿Vale? Y luego está la parte más técnica del cerreo. Fundamental, crucial. ¿Quién implementa técnicamente? ¿Cómo resolvemos esto en esta tecnología, en este CMS o en esta herramienta? Generalmente, la distribución de conocimientos se traduciría en estos tres tipos de perfiles. ¿Vale? Bajo, batería, guitarra, por orden. ¿Vale? ¿Cómo queda un cerreo estratégico? Bueno, pues si yo mapeo, que es lo que he estado haciendo, si yo mapeo esos conocimientos, te queda este gráfico de tela de araña. Básicamente, donde tienes que tener tus fortalezas si te quieres enfocar en la parte estratégica de comprender un negocio y llevarlo al siguiente nivel. Si eres alguien táctico, bien en la parte frontal o bien en la parte de datos, te tienes que enfocar en estas. Te queda una cosa como más verticalizada en este mapa de tela de araña. Y si eres alguien tecnológico, te queda esta especie de, no sé, parece como un Pokémon volador. Te queda una cosa así. Para mí es útil porque me permite crear tanto programas de formación como capacitaciones que tengan sentido en función de las habilidades de los diferentes perfiles. Una sola persona no lo puede hacer todo. Es imposible. Y además, es un mito que hay que romper. Que esto, no, venga, que lo haga el DCRO. Hostia, pero el DCRO igual no ha trabajado con Tridium en su vida. El DCRO igual no ha abierto un Content Square jamás. El DCRO se conoce dos herramientas de testing de las 40 y pico que hay en el mercado. El DCRO no ha visto una cuenta de explotación en su puta vida y no sabe si la rentabilidad de un producto es mayor o es menor. Entonces, pensemos en este concepto de equipo y dentro de este concepto de equipo enfocado cada vez más a esa Business Experience Optimization, estos serían los tres tipos de perfiles que nos interesa ser y que nos interesa tener. Para mí, una cosa fundamental es que aquí no hay manual de instrucciones. Lo que más desespera a la mayoría de la gente que se dedica a esto. Dame el manual de instrucciones de qué tengo que hacer para que esto convierta como un tiro. No lo hay, macho. Esto es, los que tengáis hijos, esto es como tener hijos. No te dan el manual de instrucciones con el hijo. El mío duerme como un bendito. El mío es un cabrón no para de llorar. Pues han nacido el mismo día en la misma clínica, ya, ya, pero es que no llevan manual de instrucciones. Cada uno es de su padre y de su madre literalmente. Y cada proyecto tiene su solución. Nunca hay dos proyectos iguales aunque sean exactamente idénticos. Es que vendemos los dos camisetas de Motley Crue. Vale, cojonudo. Pero tú eres la marca A y tú eres la marca B. La misma solución no suele funcionar. Y en verdad, la mejor herramienta que nosotros tenemos es la curiosidad. Yo siempre digo que el día que pierda la curiosidad se acabó el pastel. Ya se acabó la tarta, macho. Dedícate a mirar por la ventana o a lo que sea. Y la actitud de aprender y de mejorar es lo que verdaderamente nos va a ayudar siempre a resolver los problemas a los que nos enfrentemos. actitud y curiosidad. Y esas son las verdaderas herramientas que cualquier persona que quiera resolver problemas y hacer crecer un negocio tiene que trabajar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta para Ricardo? Nos da tiempo a una o a dos si son cortitas. No questions. Motley Crue toca el 24 de junio con Def Leppard en Rivas, Bacia Madrid. El auditorio Miguel Ríos no está en mi vida pero bueno, a ver qué me encuentro. Él ya ha respondido a todas vuestras dudas. No, venga, no seáis tímidos. Claro que sí. Estamos en un entorno seguro. Venga. A ver qué me vas a preguntar en un entorno seguro. Muy fácil. Lo primero, muchas gracias y lo segundo, ¿cómo haces para organizarte y continuamente seguir aprendiendo y manteniendo el ritmo? Bueno, a ver, es una buena pregunta. O sea, yo creo, yo tengo la suerte de trabajar con un equipo de gente estupenda, la mayoría están aquí y precisamente funcionando en ese rol de perfiles unos se han orientado a la parte operativa y táctica, otros como el mío a la parte más estratégica, otros a la parte más tecnológica. Dentro de la parte estratégica yo lo que detecto igual que tú es, oye, pues hay áreas de conocimiento que no controlo porque he mapeado esos conocimientos. Entonces, a mí que me interesa ahora mismo, pues sobre todo los frameworks de resolución de problemas más allá del diagrama de espina de pescado, cuestiones de estestimismo, o por ejemplo el análisis de modelos de negocio dos, tres años hacia atrás, que es una cosa que se trabaja pocas veces en CREO pero tiene mucho impacto. Tú te quieres poner a trabajar hoy con lo que sabes hoy pero es que deberías de preguntarte si el negocio en el que estás trabajando de dónde viene. O sea, cómo le iba hace tres años porque a lo mejor su tendencia es así o su tendencia es así y no harás las mismas cosas. Nosotros lo gestionamos bien porque somos un equipo de bastantes personas y lo que hacemos es dividirnos el trabajo conforme a esta tipología de perfiles. Yo, por ejemplo, aunque yo empecé en el mundo del diseño, yo hace que no hago un prototipo ni me acuerdo ya y no tiene sentido que lo haga porque mi trabajo se enfoca más en la parte estratégica. Creo que para que cada persona se ubique en dónde está más cómodo, la mejor herramienta es el feedback que tú tengas de tus clientes o de tus propios compañeros. O sea, si tú eres bueno ideando soluciones, eres bueno planteando planes a medio o a largo plazo, deberías de tirar hacia la estrategia. Si eres bueno materializando una solución porque diseñas un prototipo, porque tienes capacidad de dibujar un flujo de navegación, de montar un FIG-JAM espectacular y tal, pues seguramente te interese más la parte táctica. Y si eres una persona que es muy buena programando, pues seguramente te interese la parte tech. Y dentro de cada área tú sí que controlas lo que va saliendo. Yo, por ejemplo, si me he metido en la IA es por la parte estratégica. Aunque nosotros el primer proyecto que hicimos con IA fue en 2008 con Machine Learning para hacer temas de scoring, de discriminación de qué clientes tenían más probabilidad de compra frente a otros. Esa es la respuesta que te puedo dar. Pues muchas gracias y os dejo con el gran Dani Solana.